El programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Me acompaña mi amigo Adán Jaime. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, televidentes. Adán Jaime es el presidente de un club muy importante que se llama el club GS. O bueno, ¿es miembro o es el presidente? Co-líder. Co-líder. Bueno, es el co-líder, no es el presidente. Del club se llama GSXR. GS 150-125. GS 150-125 de Suzuki. Bueno, ellos nos van a acompañar o me van a acompañar hoy porque hoy vamos a hablar del tema de la pintada de huicos. ¿Cómo fue que se desarrolló esa jornada? ¿Cómo muchos políticos ya quieren aprovecharse de eso? Porque hicimos visible los huecos de la ciudad, marcándolos para que los motociclistas y los conductores de automóviles, bicicletas, lo vean y eviten daños en sus vehículos y accidentes. ¿Cómo vio la jornada usted que participó en ella y cuál fue la invitación que le hace a toda la comunidad? Bueno, la jornada, gracias a Dios, se nos dio. Contamos con el apoyo de los diferentes clubes de motos. El club de Mazda, que nos logró dar un apoyo vital con sus vehículos, ayudándonos en la vía para demarcarla, que no hubiera un accidente. Esto salió como tenía que salir. Es más, no se puede quedar acá. Tenemos que seguir. Porque esto no se puede quedar en la pintada. Tenemos que lograr que el gobierno invierta una cantidad de dinero en el arreglo de estos huecos. Porque es que están sacando pecho de que se gastaron 122 mil millones de pesos. Es que, ¿quién le está sacando pecho? Digámosle, con nombre propio. El alcalde de Bucaramanga. Sacando pecho en un medio de televisión. ¿En dónde lo vimos? En Caracol. Caracol, sí señor. Que sacó la nota nuestra, donde le hicimos dar vergüenza y tan cínicamente, como dijo usted, ¿qué debe decir? 122 mil millones de pesos en el arreglo del 100% de la malla vial, cuando ayer le demostramos que la ciudad está llena de huecos. Y él no se puede quedar con esto de dejar los huecos pintados. Deben arreglarlos. Pero para eso se está cobrando una sobretasa a la gasolina. Para eso hay impuestos. Entonces, señor alcalde, pellizquese. No salga a dar a los medios de comunicación algo falso. Porque esa malla que usted tiene allá y esas declaraciones que dio hoy, nosotros se la hicimos ver que eso es falso. Y queda mal ante la gente. Hombre. Queda como un mentiroso. Y eso no está bien porque de todas maneras es el mandatario de los bombangueses. Es el alcalde de Bucaramanga. No es cualquier persona que lo está diciendo. Claro. Es el alcalde y es el que debe darle al pueblo lo que se merece. La comodidad, la vía, la salud, educación y demás. Es cierto. Después de esta pausa comercial, institucional, vamos a ver lo que se desarrolló en esta campaña Pinta Hueco. Porque no vamos a tener más, sino derechito. Entonces, por favor, Yadir, arranquemos con las personas que creen en nosotros y a las que usted le debe ir a comprar. Porque son los que apoyan la causa de los motociclistas. No a José Velázquez, sino que nos ayudamos o nos ayudan a defender. Y a ellos es que hay que ir a comprarles. Yadir, bueno, entonces, mandemos la pausa y enseguida regresamos aquí para mostrarles a ustedes todo lo que ocurrió en esta jornada Pinta Hueco, Salva Vida, que inició el pasado miércoles y que se empezó a desarrollar durante todo el transcurso de la semana. Y el domingo tuvimos la primera jornada oficial de los clubes, ¿no? Correcto. Porque vamos a terminar, ¿cuándo es? El 2 de agosto deberemos tener la ciudad totalmente pintada. Si es que el alcalde no... Y si nos alcanza la pintura. 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 Los patrocinadores nos colaboran con eso. No, póngalos todos de una vez, porque es que, todos nuestros anunciantes, porque es que es inconcebible. No nos donaron sino cuatro cuñetas de pintura y prácticamente la pintura se acabó porque nosotros esperábamos que hubieran por lo menos unos 1.200 huecos. Pero Bucaramanga no tiene 1.200 huecos. No, es impresionante la cantidad que hay. Ayer pintamos nomás como 200 o 300. Entre 300 y 25 creo que alcanzó a llegar la cuenta. Si, y son, imagínense, son casi 3.000 huecos que tienen las calles de Bucaramanga. Es terrible. Ahora se debe de se dan cuenta lo que dijo el alcalde a Noticias Caracol, que la malla de la ciudad estaba perfecta, que es que hay que pintar el antes y el después, porque esta ciudad es una ciudad de una tacita de plata. Pero mejor vamos con nuestro anunciante y ya regresamos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrarás todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Ahora en Cañaveral, Carbón y Leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, Carbón y Leña Cañaveral. Lance Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Nos encontramos hoy en el Local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarcas está ubicada en la carrera 33, 48 109, Local 116, con los números de teléfono 643-0870, 647-01-17. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Vamos a mostrarles lo que fue esta gran jornada de Pintahueco, salvavidas. Me acompaña a Jaime de Club GS 125 y 150. Sí, señor. Veamos lo primero que nos tenemos para mostrarles a ustedes. Porque es que es inconcebible que las calles de Bucaramanga dicen que le invirtieron ciento, ¿qué? 22 mil millones de pesos. 122 mil millones de pesos. Y vamos a mirar dónde están los 122 mil millones, pero uno dice, pero ¿cuál es? Si el contrato que dieron la alcaldía que se ve ejecutado por la Secretaría de Infraestructura o asignado es de 35 mil millones. ¿De dónde está sacando el alcalde la cifra de 122 mil millones? Si ha recogido más de 1.300 millones de pesos y 122 mil millones, es que son muchísima plata. Es un billete bastante largo. ¿Dónde? Es lo que uno se pregunta porque hay unos cráteres impresionantes. Y nosotros pintamos muchos huecos y no, no, no. No hicimos nada. Prácticamente que no es poquito. Eso fue un 5% quizás del daño que hay realmente en la ciudad de Bucaramanga. Es increíble, es inconcebible, ¿no? Sí, cada día se encuentran más huecos, cada día se encuentran más cráteres y uno no ve el arreglo por ningún lado. Entonces, ¿dónde se está invirtiendo ese dinero? Es la gran pregunta. Bueno, hoy de todas maneras cuando Yair nos diga que estamos listos arrancamos porque le vamos a mostrar lo que dice este personaje en la entrevista que le hicimos en una valla que está ubicada a la entrada de la ciudad de la Real de Minas. Le vamos a mostrar los clubes de motos cuando nos reunimos en el Parque Corona. El Club Scooter Santander que inició la jornada nocturna pintando huecos el pasado sábado. También Edgar Mauricio Reño del Club Pasión por las Motos. Noticias Caracol que también nos habló del tema. Un saludo para mi amigo Leonardo Pinzón un buen muchacho trabajador juicioso que aspira a ser contado en la próxima jornada y esperamos que así sea. Entonces, arranquemos de una vez con nuestra primera nota. Adán Caimé del Club GS este señor que está aquí mostrándole a ustedes lo que hay en la valla de la ciudad de la Real de Minas donde según el alcalde dice que la ciudad está perfecta. 100% recuperada la valla avial. ¿Qué quieren decir los motociclistas con esta valla y con esta pancarta que está aquí cuando hemos tapado todos estos huecos? Hombre, eso es mostrarle a Bucaramanga que este señor lo que tiene en esa pancarta es una gran mentira. Hoy le vamos a demostrar la cantidad de huecos le vamos a mostrar una mínima cantidad de todos los que hay. Hay que ver, hay que invertir para que esto se logre pero no así como lo están haciendo poniendo pancartas que quién sabe cuántos millones de pesos vale una pancarta de esas y de dónde estará saliendo el presupuesto de eso. Entonces, señores, invierta, invierta si usted quiere poner una pancarta de estas que se vea que se vea la inversión. O sea, que lo que dice ahí Ciudadela Real de Minas recuperación de la malla va a ver al 100% cuando vemos que la Ciudadela está llena de huecos por las nuevas vías y el tráfico se desvió por el viaducto de la novena. ¿Ahí qué estamos viendo, Adán? ¿Qué veíamos? Hombre, es una gran mentira o sea, ¿cómo es posible que se ponga una valla y todo el mundo le crea cuando justo metros abajo a la entrada del puente provincial o ya ducto de la novena tenemos una entrada llena de tierra, huecos y sin terminar. Y los huecos que marcamos en los naranjos y más abajo en los héroes en el Mutis más abajo del Mutis hacia Estoráquez hacia los brisas del Mutis para los del Mutis. Necesitaríamos sería un camión de pintura para hacer una buena demarcación. Sí, señor. Bueno, ahora veamos cómo fue que nos reunimos los clubes allí y Adán Jaime va comentándoles a ustedes cómo fue que nos reunimos. Ah, no, ahí hicimos una pequeña introducción de audio para que ustedes escuchen cuáles fueron los clubes que se comprometieron junto con los periodistas que están seriamente comprometidos con que Bucaramanga sea una ciudad realmente bonita sin huecos. Aquí estamos los clubes de motos clubes de carros particulares personas que les duele la ciudad que les duele que la plata que se recauda de sobre tasa la gasolina no se invierta en tapar los huecos de las vías vías que supuestamente deben hacerse con plata de la contribución de valorización y además con la plata que pagamos de impuesto municipal impuesto departamental en fin todos los impuestos que estamos pagando y mil ochocientos pesos que pagamos cada vez que vamos a tanquear un galón de gasolina 350 mil carros y 325 mil motos suma más de mil trescientos millones de pesos en un año mil trescientos millones de pesos que perdón en cuatro años y que en cuatro años un alcalde solo invierte la suma de 35 mil millones de pesos y el resto de la plata que se está haciendo señores de los medios de comunicación esta es la gente comprometida con la ciudad gente que evita que otros motociclistas otros conductores de vehículos nos matemos o nos accidentemos o los carros y las motos vayan para los patios de tránsito cuando ocurre un accidente y como lo manda la ley que deben ser inmovilizados cuando hay lesionados estas son las personas que les duele la ciudad así como ustedes señores periodistas que nos ayudan en la publicación de todas estas campañas inmediatamente aquí está el Club Scooter Santander que inició la jornada de Pintahuecos el pasado sábado en la reunión no perdón el pasado viernes en la reunión que hacen en la carrera en la avenida La Rosita con carrera 23 ahí en la bomba Bolívar hola soy el iniciador del Club Scooter Santander y vamos a salir en la jornada de salvavidas Pintahuecos ¿qué haría ahí? mira vale la dirección vale la dirección aquí es cuando los amigos del Club Scooter Santander todos ellos comprometidos con la pintada de los huecos y las nenas hermosas que ellos tienen ahí como las reinas de Club arrancaban en la caravana hacia la por toda la avenida La Rosita bajando hacia la carrera 17 porque los primeros huecos los encontramos en la carrera 17 detrás del éxito entre calles entre avenida La Rosita y calle 45 cada uno de los muchachos aquí por la gestión de uno de los coordinadores de Club Rona Prada estamos perfectos ahora sí ¿cómo le parece esa campaña? excelente excelente el detalle de esa campaña señores es crear conciencia no es que con que pintamos el hueco el hueco ya no va a estar no es mostrarle a las diferentes entidades encargadas que tienen que arreglar las vías señores hay que invertir invertir la plata que nos quitan en lo que se debe invertir entonces ahora mostrémosle a otro apasionado de Motoclub Juan Pasión por las Motos él se llama Edgar Mauricio Reño para que nos hable por qué participa en esta campaña mi nombre es Edgar Mauricio Reño soy vicepresidente de Motos PPM pasó por las motos nos unimos a la campaña de pinta un hueco salva una vida ¿para qué? para crear conciencia o sea que no crea el alcalde que no crea la sociedad que no crean los concejales que no crean los burbomaestros de que nosotros somos rebeldes y causas estamos tocando las puertas de los corazones de todos y cada uno de las familias de Santander y de Bucaramanga ¿por qué? porque es que este problema no es de nosotros este problema es de todos de todos y cada uno de los santandereanos porque familia hogar que se respete en cada habitante tiene que tener al menos una moto señora puede ser su hijo puede ser su esposo puede ser un familiar un ser querido unámonos unámonos hagamos voz de protesta todo esto esto no es un problema no es una batalla de solo nosotros esto tiene que ser de todos no esperemos a que se hagan campañas cada quien puede comprar hoy mañana una lata de pintura y hueco que no vea esto pintado bájense del vehículo bájense de la moto y píntenlo píntenlo pintémoslo demostremos de que si hay cosas por resolver de que si hay problemas que no se han solucionado y que mejor que aún necesitamos que sean resueltos pero ya nosotros pagamos valorización pagamos impuestos pagamos predial motivemos y exijamos que ese dinero sea invertido en lo que realmente se necesita gracias y exijamos ...como este. Los conductores denunciaron que estos huecos son los causantes de trágicos accidentes. A las motocicletas, lastimosamente, los huecos hacen perder la estabilidad, pueden caerse los motociclistas. En cuanto a nosotros, a los vehículos, daños en suspensión, en componentes mecánicos y además que por esquivar un hueco a la carrera que no vemos, podemos cerrar un motociclista. Los habitantes afectados por el mal estado de las vías esperan que la administración municipal inicie los trabajos para tapar los huecos de la ciudad. Bueno, lo bueno de esto es que no solamente fuimos los motociclistas, los del club Mazda High Performance, mi amigo Jaime Osma, ¿no? Y los del club de las bicicletas. O sea, fue mucha gente la que está pintando, fue con una compañera en la campaña, como este amigo Tractomulero, que le duele también porque la ciudad de Bucaramanga es la ciudad de él. Y él la defiende con orgullo ante otras ciudades, ante otros conductores de otros países o de otros departamentos por donde él va, porque es su ciudad bonita. Y no quiere verla como un cráter, sino que no quiere verla como una taza, como un pocillo loco, ¿no? Sí, un pocillo loco. Sino como una tacita, bien es pobremosa. Gustavo Rodríguez, Tractomulero. Ya. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy conductor de Tractomula, viajo por todo el país y soy de aquí Bucaramanga y vengo a representar aquí a José en todo lo que yo pueda. Y en los días que yo esté aquí en Bucaramanga para trazar a Bucaramanga adelante, ya que Bucaramanga se encuentra con una dificultad de problemas con el tránsito y con el problema de la fotomulta y la gran cantidad de huecos que tiene la ciudad de Bucaramanga. Entonces nosotros venimos aquí, yo vengo a integrarme aquí en el grupo de José Velázquez para salir adelante y le pido a la ciudadanía de Bucaramanga que nos apoyen para salir de todas estas dificultades que tiene el departamento de Santander. En todo caso, yo le doy las gracias aquí a todos los grupos moteros y a José Velázquez, que es un gran amigo y lo aprecio de todo corazón y que salga adelante. Que Dios me lo... Don Gustavo Rodríguez, usted como tractomulero que a veces también se ve sometido al, no sé, a la persecución por parte de los policías de carreteras que no son conscientes de que ustedes en un viaje que normalmente uno echa una hora, ustedes echan tres, cuatro, cinco horas y que vienen ya cansados y a veces tienen que ser sometidos en un retén o en una requisa hasta de más de una hora. ¿Qué tienen que decirle a la policía y a las autoridades sobre este tema? Que ellos tomen carta en el asunto como nosotros conductores de tractomula, ya que nosotros cargamos hidrocarburos de copetrol por todo el país. Entonces esperamos que toda la región y todos los departamentos tengan buenas carreteras y que la policía de tránsito de carreteras tome más conciencia con nosotros conductores de... En la vía de solo más los tractomuleros. Bien, ese es mi amigo Gustavo Rodríguez, el tractomulero. ¿Qué vamos a ver ahora? Hombre, José, vamos a ver el cinismo y la canallada, porque es que hay que ser muy cínico para poner una valla, decir que hay un arreglo del 100% de la malla vial. Cuando justo frente a la alcaldía le dejamos la pintada de los huecos que tiene. Es más, junto a las instituciones del Estado es donde más huecos hay. Donde más huecos hay, no hay que tener un tremendo hueco abajo. ¿Al lado de la fiscalía? También. Ahí se lo dejamos y ahí le dejamos la muestra. Pero es que dice que no, que todo está bien y que... ¿Qué fue lo que le dijo el periodista? No, 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 no. Es que no es posible que distorsionen la información cuando nosotros les pintamos los huecos de frente y van a decir que los huecos ahora es el producto del robo de las tapas de alcantarilla. Nosotros no pintamos tapas de alcantarilla, pintamos fue cráteres. Mire eso. Mire eso. Varios de estos huecos se están presentando porque se han robado las tapas de las alcantarillas y que las empresas que manejan precisamente las tuberías en la capital de Santander y que manejan las redes, las empresas de servicios públicos no están haciendo nada para poder taparlos. Esa es toda la información desde Bucaramanga. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Óscar Gerardo, allá. No, 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 no. Impresionante. O sea, señores periodistas y con el respeto suyo, pero deben enfocarse en lo que es. O sea, no es posible que salgan a decir que ahora es producto del robo de las tapas de la alcantarilla. No, no, no. Digan la verdad. Es producto de la mala inversión que ha hecho este gobierno. No es más. A eso es que vamos, la mala inversión de este gobierno. Bucaramanga se caracteriza por ser una de las mejores ciudades. Sí, pero también tiene un déficit en inversión terrible. Tenemos unas obras que ahí nos tienen atascados en la Puerta del Sol, lo cual no lleva a ningún lado. Porque uno, oiga, José, yo a esa gente no la veo trabajando y yo no sé a qué horas trabajan. Yo no sé a qué horas trabajan. Hay un atasco y un daño en la ciudad, el cual no mejoran. Pero para poner vallas estamos bien, José. Estamos bien. Por eso Jaime Osma, también de los clubes de automóviles, o sea, los conductores de automóviles, de carros, que también se ven sometidos o a que los golpee una moto, o que ellos golpearan una moto, o golpearan otro carro por sacar y quiten un hueco, o que dañen la suspensión del carro. Claro. Por eso se unió la campaña Jaime Osma, de Club Mazda High Performance. Bueno, buen día. Mi nombre es Jaime Osma. Soy presidente del Club Mazda High Performance de Paramanga. Estamos aquí reunidos para colaborar y apoyar la campaña Marca un Hueco, salvo una vida. Todos estamos aquí reunidos para apoyar esto. Tenemos que crear conciencia de que la ciudad es de todos, no solamente de las motos y los vehículos, sino de todos los demás. Hemos visto acontecimientos muy graves de personas, de amigos, compañeros que han tenido accidentes graves con esto. Además, que si dejamos a un lado la parte trágica, la ciudad se vuelve la movilidad imposible con todo lo que está pasando. Tenemos que ver que las obras no pueden ser solamente cuando se termina la campaña, o cuando se está haciendo campaña, o cuando se va a acabar. Tenemos que crear conciencia de que la ciudad es de todos y que tiene que estar en constante crecimiento. Es imposible que el parque automotor en la ciudad se triplique y las vías siguen iguales, nunca se hayan tocado. La administración loca tiene que darse cuenta que estamos muy mal. Los impuestos nuestros tienen que verse en algún lado. Entonces, estamos aquí todos para que toquemos el fondo de todo lo que está pasando, que nos demos cuenta que esto está muy mal y que todos ponemos nuestro granito de arena para que la ciudad mejore todos los días. ¿Y en elecciones qué es lo que usted me ha comunicado, Jaime? Jaime, no podemos esperar que esto solamente suceda cuando hay elecciones, cuando hay campañas. Esto es de todos. No podemos salir a vender el voto por cualquiera y ver que la ciudad sigue igual. No podemos seguir acabando con eso. Tenemos que dejar y crear una conciencia de que la ciudad es para todos. No solamente para las elecciones y salir a vender las cosas, vender nuestro voto y vender nuestra dignidad. En la carrera 26, entre calles 65 y 67, se ven muchísimos huecos. Y un concejal salió diciendo que él apoyó como así, ¿verdad? Esa publicación nos estrellamos esta tarde. ¿Quién? ¿Jan Albernia se llama? ¿Jan Carlos Albernia? Ah, el concejal que aprobó la fotomulta, el ponente de las fotomultas. Precisamente. Y sale sacando pecho en su página de Facebook diciendo, esta labor que hicimos todos nosotros apoyando. Hombre, no sea mentiroso. Y saca la foto de un compañero de OTB como Walter Granados. Y sale Walter Granados pintándole la cara. Hombre, ¿por qué no hizo presencia? ¿Por qué no sacó...? No, 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 no llamemos al diablo. Mejor vamos a ver cómo pintamos la carrera 26, cerca al barrio de la Victoria. Una vía que no se necesitaba arreglar porque estaba en perfectas condiciones, pero la pavimentaron Tobita. Y en cambio ahí, nomás saliendo la carrera 26, entre calles 65 y 67, ahí es donde vive mi amigo Pacheco. Ahí se le dejaron los huecos tenaces. O sea, cuando usted viene de la 33 de Ipinto, el puente que van a tumbar, el puente Conucos. Y coge hacia la izquierda para coger hacia Cajazán. Pero vea usted. Bueno, ahí tenemos la muestra de los cráteres que se ven en la ciudad. Ahí tenemos la demarcación por parte de los compañeros. Walter, caricatura. Mira, este prudencia es un motociclista, ¿no? Sí, es que no falta definitivamente. Entonces, ahí le estamos dejando a la ciudad y a los ciudadanos que vean que si hay un daño en la ciudad. Hombre, que hay que pellizcarnos, que esto no es de solo cuando es la época electoral. Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Pacheco. ¿Usted qué tiene que decir sobre esta campaña que estamos haciendo y la cantidad de huecos en la ciudad? Muy buena, ya que el alcalde no hace nada. Porque aquí tenemos un alcalde que dice la ciudad bonita y es la ciudad de los huecos. Este alcalde solamente es de pantalla y popularidad, no más. Lo mismo que el señor director de tránsito, no más. Se preocupan por eso. Y pagando vallas que dicen que gracias, señor alcalde, ¿por qué? Por eso, la propaganda barata. Ellos lo que buscan es la votación, la política, no más. Donde puedan tener un beneficio de ellos mismos. No es más. Bueno, eso era cuando mi amigo Alejandro Pacheco, el club de Renegados, cuando le estábamos pintando, pintando, demarcándole los huecos frente a la casa, él muy bien por sus hijas, que nos dieron un vasito de agua por lo menos, ¿no? Ahora veamos a un club que tiene un presidente que es loco. Además de loco, es grosero. Además de grosero, es atrevido y atarván y le gusta pulsearle las pelotas a los varones. Pero tiene un buen personaje. Tiene un buen miembro de su club que ha participado en todas las campañas que hemos convocado con la Avedría Poder Motero. Aquí está mi amigo del club RTX, que se llama Nelson Calderón, hablando precisamente de esta campaña. Hola amigos moteros, mi nombre es Nelson Calderón, yo soy el representante de nuestros momentos de Club RTX Bucaramanga. El Club RTX Bucaramanga también está comprometido con todas estas obras de señalizar los huecos que han quedado en las carreteras, porque no es solo rodar, también es servir en estos momentos. Y queremos que todo el mundo se una a esta campaña, que empiece en otras ciudades, como en Bogotá y en Villavicencio, pero que ya aquí estamos empezando, nosotros también hay que implementarla y a tomar conciencia en el momento de escoger nuestros líderes, porque son ellos los que son responsables de todos estos huecos. Entonces, si cambiamos esa metodología, ese pensamiento de los políticos y tenemos gente que realmente nos sirva en los puestos, evitaremos todos estos daños, superficies que pueden lastimar la vida de muchas personas, que necesitan transitar por todas las vías y encuentran con estos huecos, huecos que han causado muertes, accidentes y muchas personas incapacitadas. Entonces, debemos cambiar ese pensamiento y estudiarnos nuestros líderes. Les invito a votar por gente responsable y nuevo. Muchas gracias. Bueno, este es mi amigo de un club muy respetable, que tiene unos miembros muy buenos, pero que tiene o tenía un líder, yo no sé, yo tuvieron que haberlo echado, porque una persona así, con problemas mentales y enfermo también, y ofensivo no se puede tener. Bien, se llama, mi amigo se llama Nelson Candelón, que ustedes alcanzaron a ver allí. Sí, nos colaboró mucho, incluso fue el primero en llegar ahí al Parque Corona. A la citación que hicimos el domingo a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, señor. Los periodistas sí llegaron un poquitico tarde, pero los esperamos porque era importante que nos acompañaran. Claro, porque es que hay que, esto hay que hacerlo ver, esa es la labor de esto. Nosotros no vamos a tapar el hueco porque es que no tenemos la plata, no tenemos los 122 mil. Oiga, nos lo hubieran prestado, nosotros habíamos hecho una inversión y nos había quedado para la gaseosa. Se la habíamos repintado, pero como no. Ahí sí lo habíamos hecho, bueno, como yo y el CBE. No, no tenemos para hacer esa inversión, entonces se las mostramos porque es que como él no la ve, y justo frente a la alcaldía, y no los ven. ¿Usted vio noticias Caracol, ven? Sí, señor. ¿Y vio lo que dijo el alcalde al final? Ay, no, él salió muy, muy, muy chévere, como siempre. Veamos lo que dice la noticia y veamos lo que dice el alcalde. Y ustedes digan, si es verdad, es mentira, si es cinismo, si es falta, ¿qué se llama eso? Hombre, no, mejor no lo digamos al aire. Me lo mostramos la nota. Vamos a mostrar esa nota mejor, más adelante la vamos a mostrar, porque esa nota es importante que ustedes la escuchen, creo que es lo que se vio en el noticiero del mediodía. Mientras tanto vamos a mostrarles entonces, cómo la opinión de los automovilistas y los conductores de buses, o sea, carros particulares y conductores de buses, cuando vimos la valla, la entrada a la ciudadela que dice que 100% la valla había recuperada y nos encontramos allá en el hornear, nos estábamos pintando, mire lo que hicimos, ¿no? Ahí está la nota de lo que dicen los conductores. ¿Parece esta iniciativa de los compañeros motociclistas? Muy bien, muy bien. Ojalá, José, las aspiraciones políticas de José se hagan reflejadas y que la gente lo apoye, porque personas como esas necesitamos en la alcaldía. ¿Cómo le parece la actividad de señalizar los huecos? Muy bien que los motociclistas estén sacando tiempo para eso y que apoyen la normalización en el repartido de las vías. ¿Cuál es su nombre? Jesús Delgado. ¿Usted qué tiene que decir de esta campaña, Pinta Huecos, Salvavidas? No, me parece muy bien. ¿Por qué? Estamos salvando vidas y ya estamos demostrando que los huecos, los malos que hay. Aquí se me dieron el cuento hasta los conductores de buses, ¿no? Sí, claro. Ahí nos colaboraron muchísimos. Es que esto es una problemática de todos. Hombre, no es solo los motociclistas. ¿El hueco qué? 1050 iba ahí. Es que no es una problemática de solo los motociclistas. Es una problemática de todos. Es algo que desvaloriza las viviendas, daña los vehículos, hace caer personas. Y ojo, que el Estado es responsable por la ineficiencia. Mañana vamos a traer un abogado que llama a Eduardo Toledo para que hable de eso. Cuando ocurre un accidente, si se mata un motociclista, hay quienes demandar penalmente por el delito de... Al Estado. Lesiones personales culposas. ¿A quién? ¿Quién es el encargado de este departamento? Mi señor alcalde. Usted es responsable del municipio. Señor alcalde, usted es responsable del municipio, todo lo que ocurra. Si hay muertos, ojo, penalmente lo... Lo pueden sancionar, claro. Por eso lo pueden judicializar. De noche también se pintaron huecos por parte de algunos clubes que no pudieron asistir en la mañana, pero los viernes sí pueden salir y entre semana pueden salir a pintar huecos. Y lo hicieron, mire. Estos son dos peligrosísimos huecos ubicados en la carrera 17, plena avenida La Rosita y calle 45, frente al Éxito. El Club Scooter Santander, en esta campaña, salvavidas, pintahuecos... El Club Scooter Santander, bueno, ahí está, pero escuchemos lo que dice en la nota, porque creo que ahí habla uno de ellos. Ellos mismos compraron la pintura, nadie se la dio, nadie la dio, no, no, vea ese hueco tan profundo. Mire ese tan profundo, ese hueco ahí en la carrera, las piernas bonitas, la niña bonita, ¿no? Pero mire cómo la llanta de la moto casi se va a la mitad de lo profundo que es el hueco, ¿no? Increíble, ¿no? Impresionante. Y no es solo ese, es muchos huecos más que hay en la ciudad. Y bien por el Club Scooter Santander, Ronald Prada, que estuvo pendiente de eso y pintaron por lo menos de noche. Ahora vamos a mostrarles a ustedes la pintahuecos salvavidas en la avenida Quebrada Seca, donde está mi amigo Braulio Arenas. Braulio es del club suyo, ¿no? Es líder, GS 150. Ahí tenemos la demarcación. En la avenida Quebrada Seca con novena. Donde iniciamos la labor por tramos, por tramos donde nos dividimos. Ahí empezamos con la mayoría de los cráteres que se pueden ver, como ven al compañero, cubriendo la vía. Y los demás compañeros señalizando para evitar un accidente. Y la demarcación de estos huecos que tenemos. Ahora va a hablar mi amigo Braulio Arenas, su líder, el presidente, otro de los presidentes del club que usted lidera también. Porque él también estuvo en la jornada, casi como estuvieron los amigos del Club Mazda. Mire lo profundo de estos huecos. Que tal que una moto, un carro llega a caer ahí. Se cae, se daña a alguien y definitivamente las heridas son grandes. Braulio Arenas, de Club SR. ¿Qué quiere decir de esta campaña Pinta Huecos? No, muy buena. Debemos evitar muchos riesgos de accidentes a nuestros compañeros, los motociclistas. Es una labor excelente que debemos hacer. Entre todos deberíamos de ponernos a hacer esto. Apoyar a los motociclistas. ¿Qué es lo que dice usted sobre la plata que nos quitan de sobretasa la gasolina y demás? Que es para arreglar las vías, tapar los huecos y todo. La están robando. Se la roban porque no se ve. Las vías siempre en mal estado. Todo en mal estado. Pavimentan las vías que ya están pavimentadas. Arreglan lo que ya está arreglado. Y lo que está dañado, eso no lo hace. Pero de verdad que esto es bueno, que eso se dite cuenta para que inviertan la plata y la invertida. Bueno, espectacular que el presidente por lo menos apareció después. Sí, sí, sí. Tarde, pero llegó. Llega el hombre. Sí, señor. Alrededor de Bicicleta Milán en la carrera 16, como le va a Santander, donde usted debiera comprar las bicicletas también. Por la parte de atrás de la carrera 16, esa es la calle, ¿qué? Bicicleta Milán está entre calle 22 y la 21, ¿no? La 21. Ah, bueno, entre carreras, ¿cómo es carrera 16? Entre calle 21 y 22 también pintamos porque las troneras de huecos ahí es casi media cuadra, ¿no? Ahí cayó fue un meteorito. Mire. Frente de Bicicleta Milán. Bueno, ahí está uno de los más comprometidos, el Caricatura Valdivieso, nuestro líder en Bucaramanga. Y un niño que también está bastante preocupado porque dijo que hay unos familiares suyos de aquello. Ay, como usted dijo, vea, Adán. ¿Qué pasó ahí? Qué cráter. Definitivamente ya son de huecos de más de 10, 12, 13 centímetros que se lograron medir. O sea, una moto, digamos una moto grande, pues pasa. Pero, por ejemplo, ahí la señorita que va en su biwi es una llanta pequeña. Acá hay ahí y Dios no quiera. Ahí hay un hecho que lamentar. Eso es lo que se busca. Es correcto. Y vea, y Ronald Prada de Marcándole. ¿Y ese amigo de qué club es? No, no estoy seguro, Ronald, de dónde es que... No, no, no. Ronald Scouter Santander, pero digo yo, el otro muchacho de camisa narana. Que estamos ahí al lado de Bicicleta Milán, en toda la esquina del Boulevard Santander, con carrera 16, antes de llegar a la 15, ahí está Bicicleta Milán. Y Ronald Prada de la camisa de Inglaterra. Y el niño pintando y el otro, este muchacho, ¿desde qué líder? Él apareció en una púlsar, en una púlsar estaba acompañando. Pero ahí pintamos, fue media vía. Es más, le demarcamos la calle en dos. Porque es tremendo, demasiado. Era un solo cráter de más o menos 25, 30 metros. No, es que es increíble. Otra de las vías que tienen bastante huecos del mesón de los pícaros, desde el boulevard, ¿cómo es que se llama? Bueno, mesón de los pícaros, no, ¿cómo es que se llama? No, mande las notas, nosotros esperamos tranquilo, para que las pase. ¿Cómo es? Mesón de los búcaros, carrera 27, mesón de los pícaros, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Ahí el puente. Hombre, hay un pequeño detalle ahí, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Otros 122 mil millones? Impresionante. Bueno, de todas maneras, de ahí, todo el boulevard bajando hacia la Glorieta del Parque de San Francisco y de la Glorieta del Parque de San Francisco hasta la 15, hasta la Virgen. Hasta la Virgen. Es que increíble la cantidad de huecos también que hay. Y nada, y no se ve ningún arreglo. Y es más, en esas obras están haciendo unas entradas a la vía, no sé, para instalar qué. Hacen el hueco de uno o dos metros hacia adentro de la vía y ahí queda el cráter. Lo le echan tierrita y lo apisonan y ya. Lo peligro que hay con tierra cuando llueve un motociclista en el barro de bala. Es impresionante. Ahora sí, vamos a ver lo que usted decía del alcalde, lo que dijo Noticias Caracol. ¿Qué fue? Al final, ¿qué fue lo que dijo? Ay, con su estilo, ¿no? Con su estilo. Hemos invertido, hemos invertido. ¿Cuál ha invertido, señor? Mire la nota, mírese, mire. Para los peatones y conductores en Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, ¿cuál es la situación en la capital santandereana? ¿Y usted dónde está? Hola, muy buenas tardes. Pues miren, hay algunos sectores de la capital santandereana donde la situación es crítica. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en el Boulevard Santander con Carrera 20. Estos huecos que ustedes están viendo han sido pues un dolor de cabeza, no solamente para las personas que transitan a diario, sino también para los conductores quienes están pues arriesgando sus vehículos si lo podemos decir de esta forma. Aquí, por ejemplo, miren, va a pasar uno de estos vehículos y este es el ejercicio que tienen que hacer ellos a diario, pasar muy despacio, porque los huecos pues están causando daños en estos vehículos. Las personas que se encuentran alrededor, las que trabajan en estos puntos de la capital santandereana, dicen que estos huecos pues están causando accidentalidad. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es de la situación acá cómo es? La situación es dos, tres accidentes diarios. Eso no tiene momentos que no haya dos, tres mujeres, niños, se caen caminando, motos. ¿Es crítico? Críticamente porque saben que el problema está, pero no lo arreglan. Saben, allá ya se ha llamado, se ha informado muchas veces. Bueno, pues precisamente por esta situación es que los motociclistas en la capital de Santander han decidido marcar los huecos, colocar hueco peligroso, porque es una trampa mortal, como ellos lo han llamado. Y aquí está el ejercicio que han desarrollado, no solamente motociclistas, sino también la comunidad. El objetivo de la campaña es identificar con colores los huecos que están poniendo en riesgo la vida de transeúntes y conductores. A las motocicletas, lastimosamente, los huecos hacen perder la estabilidad, pueden caerse los motociclistas. En cuanto a nosotros, a los vehículos, daños en suspensión, en componentes mecánicos, y además que por esquivar un hueco a la carrera que no vemos, podemos cerrar un motociclista. Los conductores denunciaron que estos huecos están causando accidentes. Los habitantes afectados por el estado de las vías piden a las autoridades la reparación de la malla vial. Sin embargo, el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, aseguró que ya se está trabajando en este proceso. Hay que tomar la fotografía del antes y el después. Esta es una ciudad que luce bonita, que se preocupa por la malla vial, que le ha invertido 122 mil millones a la recuperación de la malla vial, que puede que tengamos algunas dificultades, pero no son las dificultades de otras ciudades. Seguimos trabajando, porque hoy vamos a 122 mil millones y aspiramos a cubrir todos los sectores de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, Bucaramanga traía un recaso de 25 años en inversión vial. Aquí estábamos viendo las noticias Caracol. ¿Usted me puede colocar ya de ir la última partecita? No, no alcanza, ¿no? No se alcanza a mirar lo que dijo el alcalde, porque es inconcebible que le había invertido. ¿Cuánto? 122 mil millones de pesos y esta no es la ciudad como cualquier otra. Hombre, es que no es como cualquier otra con esas troneras de hueco que tenemos. No vamos a ser como cualquier otra. Sí, sí, sí. Pero es que como andar por el carril de Metrolínea a 130 kilómetros por hora con una escolta policial es tan bonito. Tan bonito. ¿Cierto? Y haciendo giros prohibidos. Y haciendo giros prohibidos. En la calle 50 con la avenida González Valencia. Bueno, ahora sí, entonces veamos los 122 mil millones que ha invertido en esta calle. Es la carrera 20 con Boulevard Santander, una cuadra del Parque San Francisco, ¿no? Una cuadra más abajo. Sí, señor. Frente a donde mi amigo Hermógenes Abril de Motos y Motos y Esperancita a Barajas, donde viene a ir a comprar la moto. Ahí, tremenda tronera, toda la carrera 20. Claro que esa viene desde más atrás, ¿no? Desde la UIS. Desde la UIS viene. Hasta, ¿hasta dónde le decimos? No, porque es que la carrera 20 está vuelta nada toda. Llegaría, ¿qué? Hasta la 56. No, hasta la Rosita. Hasta la Rosita. Ah, sí, hasta la Rosita que corta. No, no, pero también hasta la 56 llega la carrera 20, sí. 55. 55, correcto, sí, señor. Hasta la calle 55 y está vuelta nada. Pero veamos entonces, ¿cómo estaba esa vía? Tenemos, es un daño impresionante en toda la vía. O sea, ¿dónde se han invertido 122 mil millones de pesos en la recuperación de la malla vial? Pero es que él dijo que es que era que se habían robado las tapas de las alcantarillas y que habían dejado las empresas de servicio abiertas, pero yo no veo que una empresa de servicio abierta. Yo no veo ninguna, eso no es una tapa de alcantarilla, entonces vamos a hacer tapas de alcantarilla de 10 metros de largo como por dos de ancho. ¿Y cuál antes y cuál después que habla el alcalde? O sea, es que ahí no hay ni un antes ni un después. Miren, miren, miren el estado de esa vía. Es una realidad actual que se está viendo. Actual. Es más, esas buenas palabras que acabo de decir, el antes y el después, vamos a ver cuándo se les mete la inversión a esta vía, porque esta vía no se nota en la ciudad. Porque claro, como no es una de las que él circula, hombre, como lo dijo ahí el ciudadano, se le ha dicho, se le ha llamado, se le ha informado y nadie hace nada. Entonces nos tocó demarcarla porque no había más. Va a tocar hacer como decía Pastor Vesga en el currinche, por no hacer caso, se le dio su currinchazo. Así decía Pastor Vesga Ramírez. ¿Qué dice este amigo? Para evitar estos accidentes, que algún amigo botero tenga un accidente y que para que el señor alcalde no se robe la plata y pavimente nuestras vidas de nuestra ciudad. Gracias. Lo que dice él, es cierto. Teníamos a Carlos Leighton opinando. Hombre, es que cualquiera, no se necesita aquí ser estudiado físico, químico para darse cuenta de la realidad de la ciudad. O sea, esa es un caos. Tenemos un caos en la ciudad y el gobierno no quiere aceptarlo. Es que no, no es, es el pueblo el que pide esto, señores. Entonces, por favor, inviertan. Bueno, aquí está un club de motos de alto cilindraje que también participó en la campaña, ese club Joker Bikers. El presidente, un abogado, Héctor Felipe Hernández. ¿Qué dice Héctor Felipe? Buenos días, mi nombre es Héctor Felipe Hernández. Soy el presidente de Joker Bikers de alto cilindraje en Bucaramanga. Estamos apoyando esta iniciativa por tres motivos principales. El primero, porque vemos que hay negligencia por parte de la administración local. ¿Qué nos toca hacer? Sencillo. A través de esta medida que nació en Bogotá, que fue señalizar los huecos, donde ya han fallecido bastantes motociclistas a nivel nacional, queremos también implementar aquí en la ciudad de Bucaramanga y todo el área metropolitana, poder señalar dichos huecos. Es decir, a través de una campaña que hemos conseguido donaciones, recursos propios, comprar todo lo que tiene que ver con pintura, aerosoles de colores fluorescentes. Queremos señalar los huecos para que la administración local tome cartas en el asunto. Hemos visto con buenos ojos que en Bogotá, los huecos que han sido señalados, la misma administración distrital ha destinado recursos para taparlos. Esperamos que con la ayuda de la administración municipal de Bucaramanga y de Teodal área metropolitana, se puedan tapar los huecos. La segunda razón, porque somos todos un mismo grupo. Es decir, pueden ser niños, pueden ser carros, pueden ser más motociclistas que pueden caer en estas trapas mortales. No queremos un solo muerto más, no queremos un accidente más en Santander, no queremos un accidente más en el área metropolitana. Nosotros por eso estamos poniendo nuestro granito de arena para evitar y así podemos tener en cuenta que los motociclistas no vayan a tener más inconvenientes. Y el tercer y el último motivo es que no estamos solos. Vemos también que estamos con grupos de automóviles, con grupos de motos, grupos de ciclistas, personas que se quieren unir a esta iniciativa. Entonces, por eso, si todos queremos un cambio, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y este es nuestro granito de arena. Hasta la próxima. Buenas, buenas noches. Ese era el don Felipe Hernández, presidente de los Jockey Bikers. ¿Usted qué me iba a decir? Hombre, no sé. Yo sé, claro, claro. Hay que, la verdad, agradecerle a los periodistas que esta vez nos dieron, nos dieron la razón, nos dieron la razón. Y no solo los, ¿cómo se llama? Departamentales, Nacionales, Periódico El Tiempo, El Espectador, Canal Caracol. Canal RCN. RCN. Acá el Tron. Vanguardia Liberal. Vanguardia Liberal. ¿Qué hubo? ADN. ADN. Entonces... No, TVC no salió por allá nunca, no nos hizo nota. No, no, no. No, no. Entonces, hombre, agradecer a esos canales que nos dieron la oportunidad. Hay todas las emisoras. ¿Qué hubo radio? ¿Qué hubo? La emisora... Todas las emisoras de Caracolas, Independiente, Radio Melodía, así nunca me llamó. Onda 5. Sí, señor. Onda 5. Entonces, hay que agradecerles a todos. Hay que agradecerles. Veamos la nota del trola que nos hicieron sobre el hueco. Advertir a los conductores sobre el peligro que representan los huecos en las calles y autopistas es el objetivo de esta campaña que es liderada por 32 clubes de motocicletas, carros y bicicletas que van por las vías pintando con aerosol los cráteres que se encuentran a su paso en el pavimento. Nosotros los pintamos para que la gente lo vea y también para desmentir una valla publicitaria que está a la entrada de la ciudad de la Real de Minas, donde dice que el alcalde ha tapado el 100% de los huecos o la recuperación de la malla vial al 100%. Con eso le estamos demostrando que es mentira. Desde hace una semana estamos pintando huecos y hasta ahora llevamos 300 y son más de 3.000. O sea, ¿cuándo vamos a terminar? La iniciativa se da por los graves accidentes que se producen en las principales vías y que en la mayoría de los casos son generados por los huecos. Muchos de estos han cobrado vidas. Al caer en un hueco se fue contra el separador de la vía y se mató. En la autopista de Irón también, otro motociclista por sacar el quité en un hueco se resbaló y se fue contra un posta y se mató. ¿Pero qué pasa si usted se accidenta por causa de un hueco en la vía? ¿A quién podría responsabilizar? ¿Quién le respondería? El abogado Sergio Toledo lo explica. En el caso Bucaramanga es responsabilidad de la alcaldía. ¿Qué traería esto? Una demanda de reparación directa contra el municipio para que indice los daños y perjuicios y un denuncio penal por homicidio culposo. Es que los gobernantes son responsables por homicidio culposo cuando por negligencia no arreglan las vías. El proyecto Pinta Hueco Salva Vida, emprendido desde hace cinco años, se retomará en una nueva jornada el 2 de agosto. Este año se pretende marcar más de 5.000 huecos. La iniciativa es liderada por los clubes de motociclistas. Bueno, eso lo dijo el canal, excelente, excelente noticia. Ahí hicimos una, ¿dónde fue esa nota? En la carrera 20 con... ¿Esa fue la del lado de la fiscalía? Sí, detrás de la policía. Detrás de la policía, correcto, la parte de abajo. Ahí tapamos los huecos, ahí estaba caricatura también. Esta es la carrera 20 con calle 20, llena de huecos como ustedes lo pueden apreciar, toda la carrera. Les mostramos en detalle cada hueco. ¿Dónde estamos? Estamos en la carrera 20 con calle 20, a la vuelta del comando departamental de policía, haciendo la campaña de salvavidas, le estamos poniendo un salvavidas a los huecos, haciéndole un llamado a todas las autoridades del municipio, para que nos tapen los huecos. ¿Por qué? Porque los motociclistas nos están accidentando, los motociclistas nos están matando con los huecos que hay en Bucaramanga y el alcalde indiferente a esto. Esta es la madre de todos los huecos entonces de las calles. Esta es la madre de todos los huecos señores, carrera 20 con calle 20, a la vuelta del comando, aquí metros arriba queda el comando departamental de policía. Esto es la madre de los huecos y el señor alcalde un indiferente, un irresponsable. Increíble los huecos, de verdad ese hueco va de lado a lado de la calle, ¿no? Claro, ese cruza de lado a lado y es lo que uno dice, al lado de las instituciones del Estado. Increíble. Si no son, o sea, ahí sí como decía mi abuela, si no es capaz de arreglar el frente de su casa. ¿Cómo era lo demás? ¿Cómo era lo demás? No, no, terrible. Vea qué cantidad de huecos, ¿no? Pequeñitos, grandes. Y vea ese hueco, es grandísimo, es impresionante ese hueco. Es en toda la calle 20. Desde abajo, desde la carrera 19, vamos subiendo, encontramos huequitos, huecazos y huecazos. Más arriba vamos a encontrar lo profundo de esos huecos. ¿Qué dice usted sobre este tema? Es que es impresionante, grandísimos esos, ¿no? Sí, claro. Es que eso es lo que no han querido ver, que se están formando caráteres, no huequitos, no huecos mínimos. Son caráteres, mire, que ya pasa la llanta. Y lo que pasa es que la gente los ha rellenado. Y les echan, ¿qué? Ladrillo, que una cosa, que la otra. Pero no, señores, eso no hay como el arreglo que es, el mandado. Y es que el Estado debe hacer esos arreglos. Para eso hay una infraestructura encargada de esto. Una secretaría de infraestructura, a cargo de Clemente León Olaya. Señor Clemente. Mire ese hueco, como va casi a la mitad del andén, parte de la calle y la mitad del andén. Es increíble hueco, impresionante, grande, ¿no? Ahí que ya le tocó marcar casi media calle también, ¿no? Ahí fue casi también de media cuadra que se quedó demarcada como si fueran las encargadas de marcar la vía. No, son huecos, es lo que están marcando ahí. Ahí no estamos haciendo ninguna otra señalización, sino huecos es lo que se está mostrando. Mostralos para que sean visibles y no se caiga la gente, no se caigan los conectores. Claro, al menos poderles sacar el quite a un hueco de esos. Porque es que no es posible que tengamos un daño tan grande, porque eso es un cáncer. Es un cáncer en la ciudad que cada día se va a ir agrandando más. Cierto, cierto. Bueno, vamos a mostrarles ahora otro punto de que marcamos los huecos para evitar que los motociclistas sigan cayendo, se sigan dañando los carros. No, mejor hablemos con un amigo, con el técnico, el representante de los técnicos de computadores de sistemas, mi amigo Oscar Pulido, que también nos acompañó en la campaña. Yo estoy hoy en la campaña Pinte un hueco, salgo una vida, acompañando a José Velázquez en esta gran campaña. Invito a todos los amigos motociclistas que si tienen un hueco en frente de su casa, saquen una pintura, un aerosol y demarquen este hueco que puede ser peligroso para su integridad y para cualquier conocido. Incluso ahorita saliendo hacia la campaña, pinté un hueco inmenso que hay antes de la curva del diablo, incluso ese hueco ya tuvo un muerto, ya que unos muchachos iban adelantando por ese carril y cuando vieron el hueco se mandaron a la calle, venía una mula y los atropelló, mató a uno. Entonces, esta campaña es muy buena y lo felicito José, muchas gracias. Después de las gracias Oscar, después de la reunión de la carrera 20, de Avenida La Rosita, Carrera 23, los de Club Scooter de Ronald Prada, ellos salieron a pintar huecos, no miren las chinas ahí. Aquí está el Club Scooter Santander pintando un hueco, señalizando la plena carrera 17, entre Avenida La Rosita y calle 45. ¿Cuál es su nombre? Agáchese. Aura María Sornieta. Aura María, ¿por qué pinta el hueco? Para evitar accidentalidad en los motociclistas. Ya. Está pintando el hueco porque es que es, no es tan, no es grande, pero es que es profundo. Profundo. Una moto de una Vigo y de una niña llega a caer ahí y se acaba. Claro, porque es que empezando, o sea, ese hueco se traga toda la llanta, es total, ahí puede dar bote la moto con todo y pasajero y ahí tenemos un hecho que lamentar. Bien, Adán, muchas gracias por haber estado con nosotros para acompañarnos. Mañana vamos a tener al abogado que habló al final de la noticia de... Excelente nota, sí señor. Eduardo Taleo Ramírez va a hablar sobre este tema y otros. Que lo diga un experto en el tema. Sí señor. Dios me lo bendiga, feliz noche, saludo motero. Eso. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias por ver el video.